Música Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Kato Media Sports Hoy jueves 19 de septiembre Hay mucha información pero eso y mucho más estaremos analizando en todo lo que tenemos de programa el día de hoy No se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que aparecen justamente aquí abajo Kato Media y un bajo UCSG Además aparecemos en la plataforma de YouTube en radio en la 97.3 y en el canal 42 Hoy, bueno, ya desde el día de mañana arranca una nueva fecha de Liga Pro Una nueva fecha de Liga Pro en esta segunda etapa del torneo ecuatoriano Donde Liga de Quito sigue siendo de momento líder Luego de su resbalón ante Involvora de 4 por 0 También declaraciones picantes del presidente del nacional Con respecto a la selección ecuatoriana de fútbol Pero eso y mucho más estaremos analizando en estos cuatro bloques del día de hoy en Kato Media Sports Pero antes de empezar déjenme presentar a mis compañeros Compañeros de calidad el día de hoy Por mi a la derecha El señor Paul Ayala Bienvenido Paul nuevamente Buenas noches Diego, buenas noches compañeros Bueno, solo Jorge porque parece que el día de hoy tenemos varias bajas Y buenas noches a toda esa bella gente que nos ve de lunes a viernes Constantemente de 7 a 8 de la noche Bueno, así estamos todos con este ambiente Pero hay que darle, hay que trabajar Y el día de hoy hay que dar toda la información del fútbol nacional, internacional Ecuadorianos en Champions y Copa Libertadores Así que quédense acá en Kato Media Sports Así es Paul, y hoy que tenemos mucha información y picante Así es ¿Dónde está el señor picante que siempre le gusta tocar esos temas? No está el ají pero tenemos varias alzas Ok, muy buena, muy buena Jorge Paul, pero por medio de la izquierda y no menos importante por último Jorge Aguirre, bienvenido Diego, ¿cómo estás? Un saludo y un fuerte abrazo a la gente que nos da a través de la pantalla A través de la señal de YouTube y nos escucha a través de la radio La verdad sí, se viene una gran jornada número 7 de la Liga Pro Un Liga Nacional que va a ser uno de los partidos más destacados Junto con el Deportivo Cuenca el día sábado ante Barcelona Y el día domingo va a jugar el club Sport MLE contra técnico Y ya para ir más o menos tocando el tema de Liga Ricardo Ade volverá a ser titular Y aún se confirma si va a llegar Michael Estrada Porque por ahí había un rumor de que ya estaba entrenando a la par de los compañeros Pero aunque ha descartado por el tema de lesión por el cual venía atravesando Sí Jorge, y antes de ayer Michael Estrada junto a Ricardo Ade Estaban trabajando diferenciados Ya el día de hoy parece ya han estado a la par del grupo Así que esperemos lo mejor para los jugadores Que son un fortín en la plantilla de Liga Deportiva Universitaria de Quito Pero revisemos cómo arrancará esta jornada el día de mañana con el primer partido Viernes, sábado, domingo y lunes tendremos encuentros de esta séptima fecha de la segunda etapa de Liga Pro Arrancamos el día de mañana a las 7 de la noche Libertad recibe a Independiente del Valle en el estadio Reina del Cisne El día sábado arranca la jornada con el partido entre Cumbaya y Sociedad Deportiva Aucas Esto a las 2 de la tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa En el segundo encuentro Liga Deportiva Universitaria ante el Nacional Creo que el partido más interesante de esta fecha Clásico, clásico quiteño Esto en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a las 4 y media de la tarde Deportivo Cuenca recibe en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar A las 7 de la noche a Barcelona Sporting Club cerrando esta jornada de día sábado El día domingo Macará ante Inbaura en el Estadio Bella Vista a la 1 de la tarde Mujucruna ante Orense en el Estadio La Cocha a las 3 y media de la tarde Y a las 6 de la tarde Emelec recibe en el Estadio George Capwell a técnico universitario Que ya se enfrentaron en el Copa Ecuador Nuevamente se vuelven a ver las caras Y el día lunes cerrando esta séptima fecha Universidad Católica ante Delfín en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 5 de la tarde Paolo Creo que es una fecha en la que los líderes van a poder sacar un poco de ventaja Excepto Liga de Quito que tiene un partido mucho más complicado No quiero decir que el partido orense contra Muchurruna sea un partido fácil para cualquiera de los dos Pero me parece que el partido picante esta fecha es el partido que se va a disputar el día sábado Entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y el club en Nacional Partido que también se va a repetir después, varios días después por Copa Ecuador Y que definirá de alguna forma si el equipo Albo está preparado para ganar la etapa Y quién si no poder lograr el título de Liga Pro Y quizás el de Copa Ecuador como veníamos diciendo acá en el programa ¡Tatúatelo! Bueno Jorge, y este Barcelona que va de visita ante Deportivo Cuenca con nuevo portero Porque Víctor Mendoza está reemplazando y de lo que se sabe va a reemplazar a Javier Burray en la portería Durante estas últimas fechas que quedan del campeonato Sí, así como tú lo decías, para mí Javier Mendoza hizo un partido regular en su vuelta a la portería La verdad por ahí tuvo pelotas en las cuales intentaba agarrarla Sobre todo en la última jugada que por ahí se le escapó y que pudo haber terminado en gol de Macará Pero igual para mí dejó buenas sensaciones desde hace tiempo que no venía jugando Creo que cuatro meses fue su último partido Pero para mí sí, Barcelona va a estar seguro en el arco Pero hay que ver también el tema de la defensa Porque también falló más o menos en ese partido ante Macará en el Monumental Y también en el tema del mediocampo Porque Trindad para mí estuvo perdido en la primera más o menos y en la segunda parte Para mí Ixon Arroyo fue mejor mediocampista que Trindad Y habrá que ver qué tiene en mente Ariel Holland Y cómo va a plantear el partido ante un gran Cuenca Que con Norberto Araujo se dio otra cara ante ese partido de Delfín en el Jocay de Manta Así es Jorge y bueno, la defensa de Barcelona creo que es el punto más bajo Y no solo en esta etapa Ariel Holland Sino desde acá arranca el año al mando de Diego López El uruguayo que salió del equipo amarillo Pero precisamente hablábamos de Víctor Mendoza Y él hoy brindó una rueda de prensa en el Estadio Monumental Así que escuchemos qué tiene para decir el portero Canario Siempre es muy importante jugar Es para lo que cada uno de nosotros nos preparamos y entrenamos día a día Y siempre hay que respetar las decisiones que toma el entrenador en ese momento En mi caso siempre he intentado apoyar de la mejor manera desde el lugar que me ha tocado estar Y siempre hablaré desde el lugar que me toca estar Y ahora se me ha dado la oportunidad de jugar Estoy muy feliz, estoy muy contento de verdad Es algo que he venido trabajando desde hace mucho tiempo Y me siento muy bien, siento que estoy en mi mejor etapa Tanto física como mentalmente Y tendiendo el respaldo de mis compañeros y el cuerpo técnico es como que una ventaja Bueno, viendo las declaraciones de Víctor Mendoza Se nota que el técnico y la directiva de Barcelona le han dado la confianza Para poder ser el portero titular del equipo Canario Más allá de que Javier Burray venía teniendo una regularidad No en su nivel, sino en el pórtico del equipo amarillo Porque había estado en la mayoría de partidos de este año, del año pasado Y desde que llegó también Pero como pudimos darnos cuenta nosotros Y también los hinchas del equipo amarillo Vino en decaencia a su nivel Algunas personas se preguntan por qué Acá nos seguimos preguntando lo mismo Porque Javier Burray era un arquero que venía despuntando en su nivel Para muchos el arquero titular que debía hacer para Ecuador en estas eliminatorias Y que fue titular en uno de los partidos que tuvo Ecuador en su preparación Antes de la Copa América contra Italia En el cual a mi parecer, no sé mis compañeros Tuvo un papel no tan destacable Para mí el gol que Italia le hace a Ecuador El primero especialmente es culpa de Burray El segundo creo que es una genialidad de jugador italiano No sé si recuerdan el partido Pero creo que la titularidad le va a sentar bien a Víctor Mendoza Que ha tenido que aguantarse el asentado en el banco del equipo amarillo Ha tenido que ver los partidos casi siempre desde el banco Pero desde el partido contra Macará Creo que tuvo un poco de méritos No totales, pero un poco Para poder seguir manteniéndose en el pórtico del equipo amarillo Vamos a ver contra el Deportivo Cuenca Cómo se desarrolla el partido Sabiendo que es un partido importante Para las aspiraciones del equipo de Barcelona Sí, sabes que luego de ese partido Creo que la mayoría de ecuatorianos pedían mucho a Javier Burray para la selección Y finalmente fue convocado ante el partido contra El Salvador e Italia Debuta justamente contra una selección poderosa como la italiana Claro, que tampoco está en sus mejores momentos Pero en ese momento creo que es más que la selección ecuatoriana todavía por un poco Un papel decepcionante se podría decir que cumplió Javier Burray en ese partido Sí, y creo que a partir de ese partido se ve notablemente el bajón futbolístico de Javier Burray Pero hay que tomar en consideración también que hay un tema familiar Que lo está tocando al portero canario Y eso no se lo puede pasar por alto porque Trasciende, afecta a la larga en lo futbolístico para el portero Jorge Sí, así tú como le decías Diego, para mí también los temas personales Por el cual está atravesando Javier Burray Está jugando más o menos una mala pasada Ya sea en el ámbito futbolístico, en el ámbito de entrenar Y también lo que me sorprende es lo de Javier Mendoza La verdad porque se la ha visto muy apegado a la institución Y eso es lo más importante Que un jugador, a pesar de que no tenga los minutos que necesita tener A pesar de ser un arquero suplente Que el cual sabemos, el arquero suplente suele jugar pocos partidos La verdad, o partidos de menos trascendencia O partidos de menor importancia En el cuadro importante como es Barcelona Para mí Víctor Mendoza Sí es un arquero el cual sí puede llegar a ser el posible reemplazo de Burray A pesar, si es que se confirma la posible salida que va a tener en la próxima temporada Habrá que ver cómo le va en su rendimiento Porque para mí a un arquero suplente hay que juzgarlo a partir de más o menos 4 o 5 partidos Porque un partido no lo vas a quemar al arquero suplente Entonces para mí habrá que ver cómo le va el rendimiento en el día sábado Con delanteros como McNin, como Wellington Branda Jugadores muy desequilibrantes y que posiblemente van a probarlo al arquero suplente Yo la verdad no lo veo a Víctor Mendoza como reemplazante de Burray Creo que si se llega a concretar esta supuesta salida de Javier Burray del equipo canario Barcelona debería ir al mercado por un arquero de jerarquía Que pueda cubrir el pórtico Y uno de los pórticos más importantes del fútbol ecuatoriano Porque para mí Víctor Mendoza es un buen suplente Que te pueda ayudar en estos partidos en los que tu arquero titular no está tan disponible Pero para ser arquero titular de Barcelona falta mucho más que ganas Falta nivel y el nivel para mí no lo tiene Víctor Mendoza Así es Paul y precisamente Víctor Mendoza Le consultaron a Víctor Mendoza sobre Javier Burray Cómo está la relación porque ambos disputan la titularidad en el Arco Canario Escuchemos Y con respecto a Javier Bueno, siempre nos aportamos la mayor cantidad de cosas positivas El uno y el otro Desde donde nos toca estar Y bueno, siempre conversamos en ciertos detalles Y ahí estamos Entrenamos juntos Intentamos hacer lo mejor que podemos Regresamos, regresamos al segundo bloque de K2 Media Esports Y otro equipo de Liga Pro que ha presentado novedades en estos días Y que ha sonado mucho Es Liga Deportiva Universitaria de Quito, Paul Así es, el equipo Albo ha dado mucho que hablar Más allá de la goleada que le impuso Limba Buren y Barra 4x0 El equipo que sigue siendo líder de la tabla de la Liga Pro en la segunda etapa Y también de la tabla acumulada Sigue en las aspiraciones de buscar esos triunfos que lo lleven a ganar la segunda etapa Más allá de los problemas directivos que puede llegar a afrontar Se supo hace pocos días Que le habían enviado un documento En el cual Liga Deportiva Universitaria Adeudaba un valor a un ex técnico de formativas Se supo por medio de varios colegas Que Liga Deportiva Universitaria ya canceló este valor Y que va a trabajar con total normalidad El resto de la semana Hasta su partido con el Nacional Así es, Paul Y no solo en lo directivo Parece que existen problemas Sino que también lo futbolístico Al parecer Porque se comentaba mucho que había una Un rumor de una posible pelea entre Richard Mina con Zanini Ambos centrales del conjunto Albo Pero Pablo Vitamina Sánchez salió a aclarar esta situación Y lo hizo en una rueda de prensa Escuchemos La verdad no tenemos ningún problema También estaría bueno cuando usted me hace una pregunta de este tipo Me dice quién se lo comentó Porque si nos vamos a ir por las redes sociales Una pregunta grata Si usted no tiene problema Si usted me dice Mire, tengo un trato que se perdió Lo rompió y con tal Y se agarraron la piña Y me puchas Le puedo decir Si pasó Ya está funcionado Pero como no pasó nada Me sorprende mucho su pregunta Y sí, claramente Me gustaría saber Sus argumentos Respecto a la pregunta Ahora Si usted me va a decir No, lo vi en las redes sociales Bueno, está jodido Ahí empezamos a estar jodidos Nuestro vínculo Porque estamos hablando Sobre mentiras Sobre falaces Yo creo que lo rompía Si me quiere responder Si usted me quiere decir Cuáles son sus cuantas Sí A ver Así me dice A ver Para mí la verdad Diego Estas declaraciones Es de lo que la verdad Es el típico careo Que suele haber entre futbolistas En un entrenamiento Y la verdad Nosotros no podemos afirmar mucho Porque lo que se sabe Es solo los jugadores Y el cuerpo técnico Lo que en verdad pasó Pero para mí la verdad Es el típico careo Que tiene cualquier jugador Cualquier compañero De trabajo Antes de un partido Pero para mí Yo siento igual Que se van a terminar afianzando Dependiendo si Pablo Vitamina Sánchez Considera colocarlos El día sábado Ante el Nacional Aunque por ahí También se habla De Ricardo Adé Que para mí Si o si es el jefe De la defensa Y tendrá que ir titular Dependiendo de cómo llegue Para el día sábado Si yo fuera Richard Mina Perdón Diego Si yo fuera Richard Mina También estuviera molesto Con Zanini Por el desempeño Que tuvo en el partido Contra Imbabura Si yo soy un jugador Que soy recurrente En el equipo algo Que llevo tiempo jugando En Liga de Quito A veces como titular Y me suplantan Por un jugador Que no cumple un buen papel En un partido Contra un equipo chico Señores Un equipo chico Y nos meten cuatro Por excesiva culpa En el día a día En el día a día Del entrenamiento De Liga Deporte Universitaria De Quito Y Pablo Sánchez Vitamina Aclaró este tema Y dijo que Richard Mina Venía con un bajo nivel Con un bajón de nivel Entonces por eso Es que no está como titular Yo hablo desde lo que veo En los partidos Y los últimos partidos Que recuerdo Richard Mina Recuerdo una final De Recopa Sudamericana En la cual lo hizo bien Porque Liga tenía La baja de Rodríguez Que ya no se encuentra En el cuadro albo Y a mí me parece Que Richard Mina Siempre y cuando Le toque cubrir La saga central De Liga de Quito Lo ha hecho bien Lo ha hecho correcto Ha cumplido un papel No tan destacable Pero tampoco un papel Tan endeble Como lo hizo Zanini Y Ayala En el partido contra Imbabura Bueno, escuchemos A Pablo Vitamina Sánchez Que también aclaró El tema De por qué Richard Mina No ha aparecido Como titular En estos últimos partidos Y regresará En el partido Ante el Nacional En esta séptima fecha De Liga Pro Bueno, ahí escuchamos Las declaraciones Sobre el tema De Richard Mina La verdad para mí Si te vas a enojar Con un jugador El cual no tuvo Una buena actuación No tienes que enojarte Con él Sino con el director técnico Por ponerlo en su lugar Para mí Richard Mina Y Zanini La verdad Sí es un tema sorprendente En el tema de la defensa Porque Richard Mina No sé si está En un bajo nivel Para mí Va a seguir cumpliendo Porque hay que decirlo Richard Mina y Ade Son los defensas Para mí Titulares En esa saga defensiva Alala también Alala o Ayala Como le quieran decir No ha tenido Un buen funcionamiento También No se entendió Del todo Con Zanini Después de Quimbaura Les pasó por encima En esa última fecha Entonces para mí Sí habrá que corregir Esa saga defensiva Porque tienes jugadores En el Nacional Como Alejandro Cabeza La Tuquita Ordóñez Gabriel El Loco Cortés Que son jugadores Esequilibrantes Y que pueden ir a pelear Con las defensas En tanto al físico No tanto Porque Ade Es imparable En esos duelos Yo más me guío Por lo ágil Que son esos Delanteros Y mediocampistas Entonces sí va a tener Un duelo Bien importante Entre defensas De Liga Equipto Y delanteros En Nacional Sabes que Liga Equipto También en esta etapa Con Pablo Vitamina Sánchez Ha presentado también Falencias en la parte Defensiva Pero a qué se debe Porque el funcionamiento De Vitamina Sánchez Es salir Mucho más Y ser más Más ofensivo Que lo que venía presentando Con su del día La temporada pasada Entonces por eso No sufría tanto En la parte defensiva El conjunto algo Y Ricardo D Creo que sin duda Es lo más fuerte Que tiene en la defensa Liga Equipto Y ahora que está Con la baja No está Ricardo D Y Facundo Rodríguez Que salió ya En esta segunda etapa Salió Entonces los dos pilares Fundamentales De esta defensa Alba No están Y Richard Mina Es un gran Gran defensa Pero no me parece Que es para ganarse El puesto de titular Por algo era Ricardo D Facundo Rodríguez Y lo venían Sosteniendo de largo En la última temporada Y Ayala No ha llegado A cumplir Esos Lo que se esperaba Y Zanini También Ha pasado en el banco Más que jugando Paolo Exactamente Son extranjeros Que vienen a la Liga Pro A rendir Los extranjeros Que vienen A la Liga Pro Tienen que rendir Señores Porque de alguna forma Son los nombres Que ocupan Muchos más cupos Son los más importantes Recuerden que los equipos De la Liga Pro Solo tienen 8 cupos Extranjeros Y tienen que saber Distribuir muy bien Estos Liga de Quito Me parece que no Lo he hecho muy bien Fichando dos Defensas centrales Extranjeros Que como dices tú Diego Han sido suplentes Teniendo Liga Mercado Teniendo Liga El poderío económico Para poder Fichar centrales Del torneo nacional Me parece un poco extraño Que haya fichado Centrales Que más allá De que sean extranjeros No han rendido Lo suficiente Como para ser titulares En el equipo Albo Y lo vimos en el partido Contra Inbagura Y como menciona Jorge Es verdad Es culpa de Vitamina Sánchez Por no tomar los correctivos En el momento Que lo debo hacer Así que Reitero En el partido Contra el Nacional El Nacional Tiene jugadores Desequilibrantes Tiene jugadores atrevidos Que te disparan De corta De media De larga distancia Los cuales Les das un segundo De pensar Y te hacen un golazo Así que Un partido muy interesante La verdad Porque los dos tienen armas Los dos tienen defensas Y los dos tienen características Para poder dar Un espectáculo Digno De lo que es Liga Deportiva Universitaria Y el Nacional No y también Cómo escoge Vitamina Sánchez Esa defensa Porque Ayala Llega por Vitamina Sánchez En este segundo semestre Y es un jugador Muy lento En los retrocesos Y a Ricardo D También le termina Afectando estos retrocesos Porque sale Como lo mencionaba antes Es muy ofensivo El juego de Vitamina Sánchez Y por eso No le costaba tanto Ni a Facundo Rodríguez Ni a Ricardo D Salir jugando tanto Cuando estaba sube el día Porque No salían más de los 40 metros Ni 50 metros Para adelante Con Alcácer Con Alcácer también Se jugaba un fútbol defensivo Que era de contraataque Exacto Por eso no sufrían tanto La defensa de Liga Deportiva Universitaria Pero ahora Como pones a Ayala Que es un jugador Muy lento en el retroceso Sánchez Tampoco no te puede cumplir Esa faceta Por eso es que sufre tanto Esta liga Jorge Este fin de semana ¿Cómo crees Que se hará este partido En Casa Blanca El Nacional Y Liga Deportiva Universitaria Viendo si ya regresa Ricardo D Yo creo La verdad Diego Va a ser uno de los partidos Más atractivos Esperemos que Se llene de Rodrigo Paz Y ojalá Acepten la hinchada Visitante del Nacional Porque es un clásico capitalino Y clásico la verdad Se disfruta A pesar de la situación En los que estén Ambos equipos Ya sea baja o buena La verdad para mí No nos sorprendamos En caso de que El Choclo Quintero Vaya de defensa central O como tercer defensa En caso de que Pablo Vitamina Sánchez Juegue con línea de tres Porque el Choclo Quintero La verdad Ha habido pocos partidos En los que sí Suele apegarse un poco más A los defensas Ya sea en el tema De si van ganando O perdiendo Pero para mí El Choclo Quintero Ha cumplido una buena función ahí Entonces por eso No nos sorprendamos Si el Choclo Quintero Llega como tercer central Porque como segundo La verdad Sí va a tener Varias complicaciones Porque el Choclo Quintero Sí debería Replegarse a la banda Entonces El tema De Liga de Quinto La verdad Va a ser sorprendente El once De que ponga Vitamina Sánchez Y por ahí También se mencionaba Que medio campo De contención Va a estar Ya sea en el caso De Maison Julio O el pibe Juan Sebastián Rodríguez Y lo que me sorprende También es la ausencia De Marco Angulo Porque es un jugador Que llegó con altas expectativas Después de su paso Por el Independiente del Valle Llegó al Cincinnati Y al MLS Y volvió acá al Ecuador Como la mayoría De jugadores Que terminan Lleguendo al exterior Un año Y vuelven a la Liga Pro A retomar su nivel Ya hemos visto En varios casos Como en jugadores Independientes del Valle El Andazur Y muchos más Entonces la verdad Para mí Sí es un poco Contraproducente El tema de que Marco Angulo Sabiendo que es un jugador Que en la media cancha Te aporta mucho Que lo tomen Por encima de un pelado Rodríguez Habrá que ver Qué opciones Tiene Vitamina Sánchez También para ese tema Del medio campo Sí y además Bueno Creo que lo de Marco Angulo También pasa Es por el tema Del rendimiento De él Porque sale Independiente Del Valle Con un gran nivel Llega al Cincinnati De la MLS Pero no rinde igual Llega a esta Liga Deportiva Universitaria De Quito Y tampoco No ha dado Lo que se esperaba Y por algo Madison Julio Es ahora titular Absoluto Así es Creo que Desde que salió Independiente del Valle El cual Aparató su salida Del jugador De ex Independiente del Valle Marco Angulo Pues ha venido En un nivel Muy decayente Se podría decir Que es uno de estos One Season Wonders De los equipos Ecotrianos Que como dice Jorge Se van un año al exterior Y regresan A ver si pueden Retomar su nivel Pero creo que Marco Angulo Tomó una mala decisión Al venir a un equipo Tan exigente Como Liga de Quito En el cual venía Para tener un rol titular En el equipo Albo El cual no ha podido Conseguir Varios factores Son los que han afectado El rendimiento Del jugador Albo Muchos de estos Lesiones Y los otros Pues el rendimiento Futbolístico Que no ha venido Siendo regular Que viene regular Pero en un nivel Bastante malo Regularmente malo El nivel de Marco Angulo En Liga de Quito Y esperemos que Por el bien del jugador Para que repunte Un poco más Su carrera Y no se quede Estancado En esa mediocridad De jugar En un equipo grande Puede recuperarse Y mostrar un poco Por lo menos Un poco De ese nivel Que demostró Independiente del Valle Bueno Recordar que Este partido Entre Liga Deportiva Universitaria De Quito Y el Nacional Se jugará El día sábado A las 4 y media De la tarde Esperemos a ver Que puede presentar Este Nacional Con sus pocas armas Que tiene Vamos a ver Si le puede hacer Frente a Liga Deporte Universitaria De Quito Y a ver si Liga Se recupera De esa goleada Que le propinó Inbagura En la última fecha De 4 por 0 Pero vámonos A un breve corte Y ya volvemos Regresamos 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 A su programa Deportivo Favorito Kato Media Esports Y pasemos De Liga Pro A selección ecuatoriana De fútbol Porque hoy La FIFA Actualizó El ranking Oficial De las selecciones Mayores De fútbol Donde Ecuador Se ubica En la posición Y se mantiene En la posición 27 Luego De esta Doble fecha De eliminatorias Donde cayó Ante Brasil 1 por 0 Y le ganó A Perú En el estadio Rodrigo Paz Delgado Merecido puesto Para Ecuador Ya que viene en alza Más allá de que haya Hecho una copa América mediocre Podemos ver que La eliminatoria De Ecuador Viene siendo Una de las mejores selecciones Que en el nivel Que viene Puede clasificarse Al mundial Tranquilamente Y que en la tabla No refleja El nivel Que tiene la selección Ya que debería estar Con más puntos De los que está Todos recordamos Esta sanción Impuesta por El comité disciplinario De la Comebol De menos 3 puntos Si yo creo Porque Ecuador Tiene 11 puntos Debería tener 14 puntos No no Pero tu crees Que está bien Esa posición El número 27 De Ecuador Si 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 No hay que Tampoco sobrevalorar La selección Viene jugando Un fútbol Se podría decir Irregular No creo que es El fútbol Que sube el día Digo que sube el día Perdóneme Me callese Quiera jugar Pero Creo que es una selección Que puede venir en alza Creo que Ecuador Tiene los jugadores Para poder seguir Escalando posiciones En el ranking FIFA Y también creo que Tiene jugadores Para poder lograr Ese nivel Que buscan Todos los ecuatorianos Y también el técnico Ese nivel Que tienen los jugadores Ecuatorianos Que militan en Europa Vimos ayer Champions Vivimos también Hoy día Peor hincapié Disputando partidos Con el Evercussen Entonces esperemos Que se pueda encontrar Ese juego dinámico Ese juego Vistoso Que buscamos los ecuatorianos Y que nos lleve Rumbo al Mundial 2026 En el cual Por fin Por fin Detrás Más allá de 20 años Podramos pasar De fase de grupos Y también Por qué no Superar esos octavos De final Que todavía retumban En la memoria De nuestros padres En aquel Alemania 2006 Jorge Y tú crees Que para estas Siguientes dos fechas De eliminatorias Donde Ecuador Enfrentará a Paraguay En casa Y visitará a Uruguay En Montevideo ¿Tú crees que ya se vea Un fútbol más engranado Por parte de Sebastián Mecalcese? Esperemos Esperemos La verdad Porque Paraguay Viene ganándole a Brasil Con Gustavo Alfaro Ex técnico De la selección ecuatoriana Que nos llevó al Mundial La verdad Va a ser un gran partido Porque Gustavo Alfaro Ya conoce al Ecuador Ya conoce Rodrigo Paz Ya conoce Cómo nos manejamos En el funcionamiento Vamos a ver Qué plantea Gustavo Alfaro Y en el tema De la visita a Uruguay Con Marcelo Bielsa El cual este Uruguay Tuvo varias bajas Dos jugadores importantes Y mencionemos También la retirada Del gran delantero Luis Suárez Vamos a ver Cómo nos va En esa doble fecha Y para mí Ecuador No debe perder el punto Ya sea empatando Ganando La victoria Ante Paraguay Será Bien importante Y también Para mí Habrá que ir a buscar Mínimo el empate Ante Uruguay Porque Para mí Ecuador Tiene jugadores Que vienen En gran momento Como William Pacho Pierrin Capié Moisés Caicedo Jugadores en Europa Que están sobresaliendo Mucho en su nivel Y la verdad Algo cortito Sobre el tema Ranking Para mí Es algo muy secundario Porque En lo primero Que hay que fijarnos Es cómo juega el equipo Y en los resultados Que tiene el equipo Es verdad Que el ranking FIFA Se define por Los resultados En este caso De cómo viene Tu selección Pero para mí La verdad Es algo secundario Que no hay que Tomarle mucha importancia Porque hay selecciones Mucho más arriba Que Ecuador Que presenta un nivel Mediocre Como las de México Estados Unidos Que están con CACAF Con varios países Muy fáciles de ganar Entonces no te exige Lo mismo Que las eliminatorias Comebol Y para mí Ecuador Lo importante es El juego El funcionamiento Del juego Lo que plantea BKC Y esperemos sacar Resultados positivos En la siguiente fecha FIFA Que se jugará en octubre Bueno y Déjame decirle Que Bolivia Fue la selección En este ranking FIFA Fue la selección Con más puntos Conseguidos Con 35.2 Puntos conseguidos Y escaló Ya posiciones Paolo Increíble lo de Bolivia Que nos vino sorprendiendo Esta pasada fecha De eliminatorias En la que Le supo ganar A Venezuela Y le supo ganar De visita a Chile Cosa que no había Podido ganar Ha podido hacer Hace muchos años Ganarle un equipo De Conmebol De visitante Había sido una odisea Para el equipo De la altura boliviana Pero Parece que repunta Parece que esos equipos Que al principio Del programa Habíamos dicho Que iban a estar En el fondo de la tabla Peleando por cual No quedaba último Vienen resurgiendo Equipos como Bolivia Como Paraguay Y a los que Les habíamos llamado Sorpresas Como Venezuela Se vino quedando En esta fecha De eliminatorias Y bueno La Perú De la que hablamos La Perú Que sigue última En tabla de eliminatorias Y la Perú Que probablemente No vaya al mundial Otra vez Esperemos que Sigan repuntando Este nivel Para que nos den Más entretenimiento Más show En estas que son Las eliminatorias Más complicadas Del mundo Bueno y ahora Que hablamos De las próximas Fechas de eliminatorias Posiblemente De lo que se ha podido Conocer Sebastián Pecalsese Presentaría Su segunda nómina De convocados El 4 de octubre Mucho se criticaba Jorge Esta nómina De convocados En la primera Que tuvo Porque había Muchos chicos Jóvenes Muchas caras Nuevas Y ahí viene ¿Quién opinó Sobre esto? Marco Marco López El presidente El nacional Dio su opinión Sobre la última Nómina Convocados A ver si podemos Ver las declaraciones Que ha dicho Que ha podido Decir el presidente Jorge Marco Pasos Lo que afirma Es No puede ser posible Que en la selección Convoquen como Tercer arquero A un suplente Nosotros vamos A comenzar A profesionar Tienen que ver A jugadores De todos los equipos No solo de un club Y si va a ser así Que cambie el nombre De la selección La verdad para mí El tema de Marco Pasos Afirma Es sobre el tema De Gilmar Napa El segundo arquero Suplente del MLE Que fue convocado A la selección Y que por ahí Bueno Más allá de los rumores Que surgió A su posible traspaso Independiente del Valle No me quiero meter Mucho en ese tema Pero la verdad Que para mí El arquero nacional Dani Cabezas Es mucho mejor Que Gilmar Napa El rendimiento De Dani Cabezas La verdad Ha sido muy bueno En los últimos años Que estaba en la liga Pro Y también En la Copa Internacional Entonces Si son declaraciones Que la verdad Dejan mucho Que hablar Porque es verdad Hay muchos arqueros Que tienen mejor nivel Que Gilmar Napa Pero En el tema Del segundo arquero La verdad Yo siento que Ya es hora De ir llamando También a arqueros Nacionales O a jóvenes Pero no a Gilmar Napa Que tuvo Su buen papel Si es que se le puede Llamar así En el sudamericano Sub-20 Hace dos años Y hay mejores arqueros En nivel Y que pueden Ser llamados A la selección Pero como aquí No van a llamar A la nacional No habrá que Presionarle mucho A Sebastián Bicasés Y ahora Jorge Que mencionas Equipos Nombres de equipos Puntualmente Por ahí lanzó Una indirecta En otras declaraciones En esta misma Entrevista Que le realizaron A Marco Pasos A ver si la podemos Ver lo que O lo otro Que mencionó El presidente Del nacional Jorge Nosotros Tenemos a un arquerazo Como David Cabezas Como ya lo venía diciendo Y no se lo convoca Y convoca No suplente A la selección No solo Yo estoy molesto Con esto Sino la gran mayoría De los equipos Porque se ve Y convocan jugadores De un solo club Entonces bueno Compañeros Quiero escuchar Por favor su afirmación Sí Jorge Ahí vemos Que dice ¿Por qué se ve Y convocan jugadores De un solo club? A ver Espera un momento Quiero que el sonidista Me ponga un poco De música Un poco serio Quiero opinar algo Sobre esto Creo que no Creo que no No se da cuenta El presidente El nacional La posición En la que se encuentra Porque no puede ser posible Que un directivo De un club importante Como el nacional Que es uno de los más grandes Del ecuador No quizás de los tres Pero si uno de los cinco Más grandes del ecuador Salga a dar estas declaraciones Tan ridículas Ridículas No puedes venir a decir Que vas a presionar Para que convoquen A tus jugadores Los jugadores No se convocan Por presión Señor Pasos No se convocan Por presión Yo no sé Que se ha creído Que piensa Que puede convocar A sus jugadores Porque él lo dice O porque sale A amedrentar Al técnico De la selección Por rueda de prensa Señor Pasos Los jugadores Van a la selección Por méritos Más allá De que capaz Más allá De que usted tenga Un concepto De persecución Así como el señor Mosquera Que no lo tenemos presente El cual dice Que van jugadores A la selección Porque los quieren vender Etcétera Y el Marnapa Ha sido un jugador De proceso Desde la sub 15 Y el Marnapa Viene siendo convocado A microcírculos De la selección ecuatoriana ¿Por qué no debe ser No el segundo arquero El tercer arquero De la selección Porque el segundo Es Moisés Ramírez Ahí reclámele A Moisés Ramírez Que hace rato Que ya no debe ser convocado No a Gil Marnapa Que quizás Es de sus primeras Convocatorias A la selección mayor Y se podría decir Que se la merece Porque viene de un proceso Así que le recomiendo Al señor Pasos Que por favor Se informe un poco más Vea también el pasado El historial Del jugador Gil Marnapa Y sus anteriores Convocatorias A los microciclos De categorías menores De la selección ecuatoriana Para que se dé cuenta Por qué Gil Marnapa Está en la selección No solo porque Es el suplente de Melek Eso no tiene nada que ver señor Tiene que ver por el nivel Y por la proyección Que el jugador tiene Así que Marco Pasos La selección No van jugadores Por presión Van por nivel Yo les pregunto A la selección Realmente van jugadores Por méritos Para mí la verdad La gran mayoría La gran mayoría Y hay algunos Bueno que No quiero meter Comentarios La última lista De convocados Fue por méritos Totalmente Algunos Algunos Es verdad Es verdad Que había nombres Sorpresas Como el León Mercado Que yo lo venía afirmando Que venían En un gran momento Con el ABS En Portugal Y aparte de eso Habían jugadores Que la verdad No estaban En un gran momento Pero es lo que hay Señores y señores El tema de Bueno ya Ener Valencia Por más de que sea Nuestro delantero Que no viene en gran momento Es hace mucho tiempo Con el Internacional Que viene jugando malos partidos No es titular En el equipo brasileño Es el mejor delantero Que tenemos Lamentablemente Pero eso En el Internacional En lo Nacional Para mí Miguel Parrales En el tema De Leonardo Campana Son jugadores Que también Se les ha dado Varias oportunidades Pero no las han sabido Aprovechar Y eso lamentablemente Nos cuesta Porque exportamos Defensas a Europa Que son de los mejores Actualmente Exportamos mediocampos Como Moisés Caicedo Es de los mejores Actualmente Y no exportamos Delanteros Y solo son buenos A nivel nacional Porque hemos tenido Grandes delanteros Que han ido A nivel europeo Pero la verdad Es que no repuntan Su nivel Ener Valencia Se esperaba que fuera Uno de los mejores Delanteros Cuando llegó a la Premier League Allá por el año 2014 2015 También el tema De el Tinangulo Cuando salió De ese gran Independiente del Valle Esperamos que Llegar a ser Uno de los mejores Delanteros En su momento Pero la verdad Es que el tema De los delanteros Es una falta De sobriadez Y de escasez Porque no exportamos Para mí es porque No hay un gran Proceso formativo En esa posición Justo en esa posición Porque es la única Que nos falta Extremos ya tenemos Como Jeremy Sarmiento Mercado Plata Que volvió al Flamengo En el tema del mediocampo Pero la verdad El delantero Es lo que más nos falta Porque no encontramos Ese reemplazo Para mí No es cuestión De formar Delanteros Para mí Es que no se les dan Las oportunidades Tenías Tienes a Alan Obando Tienes a otros chicos No mira A Gonzaga Les están recién Dando oportunidad Esperemos recto Y les das oportunidad Por algo tienes Tantos cupos extranjeros En la Liga Pro Y esos cupos Prefieren traer Delanteros extranjeros En esa posición Para esas posiciones Específicos Y le tapas La salida A juveniles Si Diego Justo ayer Yo estaba mencionando Esto de los juveniles De respetar los procesos Tú mencionabas Alan Obando El tema con Alan Obando Es un jugador interesante Es un jugador Que tiene corpulencia Bastante alto Tiene buen juego aéreo Y buena técnica Pero creo que el problema Que ha tenido Es este que mencionas Que no le han dado Esta rotabilidad Que necesita Para poder ser Un delantero Definido En un equipo Es por ejemplo También Pero tenemos a Justin Lerma Que Justin Lerma Con los pocos partidos Que tuvo Fue visto por el Borussia Dortmund Y se lo llevaron Pero no es delantero centro ¿Cómo que no? No es delantero centro No, Justin Lerma es delantero centro Justin Lerma no es delantero centro Es delantero centro Es delantero centro Es un delantero centro moderno No es estos delanteros Que se te quedan en el área Esperando que llegue un balón Es un delantero Que se mueve por todo el frente De ataque Para poder generar Muchas más oportunidades Y no solo hacer goles Él Sino también hacer goles Sus compañeros Pero es verdad Y espero que Una fotito Una fotito Hubo ahí también Esperemos que pueda tener Esta convocatoria Y yo espero que sí Yo espero que sí Porque viene manteniendo Un nivel regular Con siete goles En seis fechas de Liga Pro Bueno Quedémonos de momento ahí Porque hay mucha tela Por cortar En este tema De jugadores ecuatorianos Y de selección ecuatoriana Regresamos en un breve instante Regresamos al último bloque De Kato Media Esports Y hablamos un poco Sobre el tema Selección ecuatoriana Con respecto a los delanteros Y hay noticia De ecuatorianos En el exterior Que están brillando No solo en Champions League También en Copa Libertadores Ayer Alan Franco Tuvo una buena actuación Con el Atlético Mineiro A pesar de caer derrotado Ante el Fluminense Leonardo Campana El goleador histórico Del Inter Miami Pero vamos Como han quedado Los resultados De los equipos De los jugadores ecuatorianos En Champions League Donde el día de ayer El Esparta Praga De Angelo Preciado Recibía al Red Bull Salzburgo Y ganaba Con un marcador De 3 por 0 El Brujas De Joel Ordóñez Lastimosamente cayó Derrotado Ante el Borussia Dortmund 3 por 0 El Paris Saint Germain De Luis Enrique Y William Pacho Ganó 1 por 0 Ante el Girona De España En el último momento Y el día de hoy En horas de la mañana Arrancaba el partido Entre Feijenor Y Bayer Leverkusen De Piero Incapié Donde ganaba 4 a 0 El equipo de Xavi Alonso Paolo Así es Buena actuación Se podría decir Que en cuanto a Porcentaje De los jugadores ecuatorianos En Champions League Joel Ordóñez Tuve una destacada Actuación En el partido De los Brujas Hace poco Vi una jugada Limpia En salida Excepcional De crack En la cual Se saca de marca A un delantero Del Borussia Dortmund Y hace una especie De bicicleta Para poder progresar En ataque Que terminó Una jugada Peligrosa Del equipo Belga Pero bueno En minutos finales Decayó un poco El nivel Del equipo De Bélgica Y cayó derrotado 3 por 0 Creo que no No manifiesta El marcador Lo que fue El trámite Del partido Creo que un 2 a 1 O probablemente Un 2 a 0 Hubiera sido Un resultado Más justo Para el equipo De Bélgica Y también El equipo De Piero Incapié Que hoy en la mañana Ganó Gusto y goleó 4 por 0 Al Feyenoord De Holanda Que se mostraba Atacando En el partido Un Feyenoord Atrevido Que en cuanto A posición de balón Estuvo regularizada Entre los dos 51 del Feyenoord Y 49 del equipo De la aspirina Pero que Quien supo atacar más Y quien supo Concretar Las jugadas De ataque que tuvo En todo el partido Fue el Bayern Leverkusen Que de pocos tiros Al arco Pudo concretar Más del 70% Lo cual hizo Que se lleve Esta abultada victoria En una Champions Con un formato Que premia Las victorias Que los goles Que los goles De diferencia Bueno y el día De ayer También otro Que tuvo Actuación Destacada Bueno La noche De ayer Leonardo Campana Marcaba El segundo Tanto Del Inter De Miami Esto en el partido Ante el Atlanta Unite Por la MLS Y con este Tanto Se convertía En el goleador Histórico De las garzas Del equipo De David Beckham Y llegó a los 30 tantos Por encima de Pipa y Guayín Jorge Si así es Diego La verdad Algo histórico Para que un equipo Un jugador ecuatoriano Como Leonardo Campana Que ha estado Ya varios años En la institución Sea el goleador Por el momento Porque ya Lionel Messi Por ahí también Le viene pisando Los talones Y esperemos Que Leonardo Campana Y Luis Suárez Ojo también Esperemos que Leonardo Campana Siga sumando goles Fue titular La verdad Un buen gol Porque fue el tiro libre Que rebotó en la barrera Y también en el tema De Alan Franco Como tú mencionabas La verdad Para mí Hizo un gran partido Ante Fluminense Lamentablemente Perdió en los últimos minutos Porque Mineiro Venía atacando Con Hulk En la delantera Con Gustavo Scarpa La verdad Franco fue el jefe Del mediocampo Y esperemos que ese nivel Que muestra en el Atlético Mineiro Lo muestra acá en la selección Que lo ha hecho Pero en otra posición Porque fue de los jugadores Más destacados Por no decir El mejor O si fue el mejor En esta última doble fecha De FIFA ante Ecuador Y hoy juega El Peñarol De Gonzalo Plata Que para mí Va a ser titular Indiscutible Y va a ser un gran partido En el cual se va a poder disfrutar Y analizar el resultado Del día de mañana Y el rendimiento Del propio jugador Con esto Compañeros Leonardo Campana Merece otra oportunidad En la selección Yo creo que las oportunidades A Campana En la selección Se la acabaron Hace rato Creo que Campana Debería buscar Otros aires Para poder Por lo menos Aspirar a que lo convoquen En futuras Fiches eliminatorias O futuras Partidas eliminatorias De la selección Ecotiriana Porque creo que un Delantero De la MLS No está en buen nivel Para ser convocado A una selección Ecotiriana Con jugadores De tanto renombre Que ya juegan Champions League Copa Libertadores Y en ligas competitivas Como la brasileña Creo que Llevar a Leonardo Campana Sería quizás Un poco Más de lo mismo Teniendo jugadores Que vienen Repuntando mucho más Como Miguel Parrales Como Ronnie Carrillo En la liga brasileña Y Leonardo Campana Que debería replantearse Un poco más Su futuro Porque creo que se siente Muy cómodo En el Inter Miami Porque vivir en Miami Es una odisea Para cualquiera de nosotros Pero esa es la vida personal En la vida futbolística A jugar en el Inter Miami Como jugar en el Muchurruna De la liga ecuatoriana ¡Epa! Así es señores Por más que le duele A algunos que no estén acá Que piden a Campana Para la selección Que Campana por encima de Ener A ver si me saquen El argumento Del máximo goleador histórico Del Inter Miami Porque uno cuando menciona En el Valencia Y dice que es el máximo goleador De la selección Dice que le hace goles a Haití Por aquí Por allá ¿Y a quién le hace goles Leonardo Campana? Al Cincinnati Al Orlando City Yo de Orlando Lo único que conozco Es el resort Nada más señores Así que Leonardo Campana Tiene que buscar otros aires Tiene que agarrarse a pecho Lo de la gaviota E ir a buscar otros rumbos Para poder así Poder ser convocado A la selección Pasó por Inglaterra Pasó por Portugal Creo que le vendría Y le sentaría bien Poder volver a esos lugares En donde capaz No le fue bien Y ahora quizás Podría mejorar un poco Por eso Eso conversamos En el bloque anterior Sobre la falta De delanteros Que hace Hace mucha falta En la selección ecuatoriana Que solo llevó Que Jordi Caicedo Delantero Jordi Caicedo Que está en el Sporting De Guijón El tema Bueno De la nacional Miguel Parrales Leonardo Campana También Ronnie Carrillo Y el tema de jóvenes Ale Novando Darwin Cuero Que se fue al exterior Pero no hay La verdad Delanteros No hay reemplazo Para Ener Valencia Esperemos Que Ener Valencia No sea para toda la vida Porque ya Se necesita un reemplazo Y así como Venimos afirmando El nombre de algunos jugadores Que deben ser llamados A la selección Porque por algo Están destacando Ya sea en lo nacional O en lo internacional Llámalos ¿Cuál es el problema? Ya sea Así sea para un partido De eliminatorias Un partido amistoso Llámalos Porque no sabemos Cómo van a rendir Y si rinden mal Pues está bien No te gustó el rendimiento No los apartes tampoco Ya la primera No, no me gustó Cómo jugaste Chao No, acuérdate que también Las elecciones de procesos Y si un jugador Que recién debuta Como John Mercado Que debutó Ante Brasil Para mí no lo hizo mal Intentó replicar Lo que hizo Kevin Rodríguez Pero no como Extremo Sino como delantero Y para mí no lo hizo mal Porque igual es un jugador alto Que fue llenado de centros Lo cual me sorprende Porque a Niender Valencia Le centramos Y le vamos a centrar A John Mercado Que es delantero Ahora que marcas Que justo Marcas ese nombre De John Mercado Allí un mercado Lo termina usando Como un segundo punta En el partido Contra Perú Y contra Brasil Entonces Estás improvisando En lugares Donde tienes material Para trabajar No te estoy diciendo Que es ya fijo Fijo titulares Absolutos En la selección Pero tienes material Para trabajarlo Y prefieres improvisar Jugadores Que no son En esa posición Y que a mi parecer No están para el nivel De selección Absoluta Aún Así es Casi nos saltamos El nombre De Robert Radburleda Que también tuvo Un partido destacado Ayer contra el Botafogo De visitante El cual supo sacar Un empate importante En las aspiraciones Para ir a las semifinales De la Copa Libertadores Becacese Dijo a principio De su proceso Que cualquier jugador Era convocable En esta selección Ecuatoriana En su nuevo proceso En su nuevo ciclo Creo que va a ser Un poco complicado Que Becacese Pude adaptarse A lo que viene siendo Esta selección ecuatoriana Se tienen muchos nombres Se tienen muchas necesidades En la selección Y creo que no todas Van a ser cubiertas Creo que lo único Que se le debe pedir Al técnico de la selección Es que sepa ser Que la selección ecuatoriana Tenga una identidad de juego Que nosotros Los que analizamos Los partidos Y la gente Que los ve en su casa Así como ustedes Puedan saber A qué juega la selección Y no ir confiados A un partido a ganar Sino ir confiados A un partido A saber que se va a dar Todo de sí Y se va a salir a ganar Bueno Veremos Qué termina sucediendo Tal vez el 4 de octubre Que se presume Que se rumora Que podría salir La segunda lista De convocados De Sebastián Becacese Pero pasemos De fútbol Al patinaje Porque tenemos Una gran noticia Para el deporte ecuatoriano Donde Gabi Vargas Nuevamente consigue Una medalla En esta ocasión De plata En la prueba De 15.000 De eliminación De ruta Esto en el mundial De patinaje Que se desarrolla En Italia Recordemos Que Gabi Gabi Vargas Ya había conseguido Medallas Anteriormente Esto en la modalidad De 1000 metros Spring En el mismo campeonato En patinaje De carreras Y conseguía La medalla De bronce Otro deporte Que se está También disputando Donde hay participación Ecuatoriana Es el judo Donde el open Panamericano De judo Se desarrolla En Colombia Erika Jara Brian Garboa Y Lenin Preciado Consiguieron Medallas De oro La primera En menos 48 Kilogramos Brian Garboa En menos 60 Kilogramos Y Lenin Preciado En menos 66 Kilogramos Otros deportistas Ecuatorianos Que consiguieron Medalla En este torneo Fue Steven Morocho En menos 60 Kilogramos Y Kevin Ayala Su tocada Paul En menos 66 Kilogramos Y Por último Ya el levantamiento De pesas En el mundial Juvenil Sub-20 Ya tiene Representantes Ecuatorianos Y son Brittany Moncayo Fuentes Marta Bolaños Cangula Jessica Palacios Dajomés Y Damaris Nazareno Mina Este campeonato mundial Juvenil Sub-20 Se desarrollará En León España Desde el 17 Hasta el 28 De septiembre Paúl Bueno ya para terminar El programa Y para ir cerrando El día de hoy Tengo información Del club Sport MLEC El cual El día de hoy Envió un recurso A la Federación Ecuatoriana De Fútbol Reclamándole A técnico Universitario Los valores Por daños Causados En el Camerino Recordemos El último partido Porque el Camerino De técnico Universitario Se prendió fuego Por aparente culpa De uno de los jugadores Que había dejado Una vela prendida Bueno El club Sport MLEC Dio una apelación Para la Federación Ecuatoriana De Fútbol En la cual Ya se le notificó Técnico Universitario Una audiencia Para determinar Si sí o si no Se le deben pagar Valores Al equipo azul Para que pueda Remodelar su Camerino Que fue afectado En el partido Que todos conocemos Bueno Jorge Y para ir finalizando El día de hoy No solo fue el partido De Bayer Leverkusen De Piero Incapié Que estuvo disputando Su partido Correspondiente A la primera fecha De la Champions League Sino que también El FC Barcelona Que cayó Ante el Mónaco Dos por uno Sí la verdad Un debut Desastroso Para el Barça Porque venía Con cinco partidos Ganados En la Liga Santander Con Hansi Flick Al mando La verdad El Barça Venía jugando De la mejor manera Con jugadores destacables Como Lamin Jamal Una de las promesas De este fútbol Actualmente Rafinha Lewandowski Gabi Pedri Varios jugadores La verdad Que vienen Alzando su nivel Con este nuevo técnico Alemán Que ya esperemos Que ponga mano dura Y que vuelva Al Barça A lo que era antes Como el Barça De aquel guardiola Lo llora Javier Méndez Lo llora Javier Méndez Por ahí Por ahí Iba triste Iba triste Saliendo del canal Pero quedémonos Ahí de momento Esto ha sido todo Por el día de hoy Mañana Estaremos con toda La previa De lo que será Esta séptima fecha De Liga Pro Donde habrán partidos Importantes Y que terminará Pasando Porque ya se comienza A definir Esta segunda etapa De Liga Pro Agradecerles de antemano Por su fiel Sintonía Hasta el día De mañana Gracias Siempre